Ok, quisiera salir al 2.2, ahí ha sido un error. Al 2.2 salió, gente empezó a crear niveles de obras más extremas, empezó a crear plataformas que aparecen directamente de otros juegos, y también empezaba a crear memes. Voy a crear muchos memes. Oye, antes, antes de hacer cualquier cosa, antes de meterme a todas las... Que es a Ball, me encanta esa Ball. He visto algunas cosas interesantes acá, aún hiciste la vez que me perdí antes. El verso no ha sido arrimado, porque aún están los trabajos, ok? Sí, aún está... ¿Cómo está? No estaba puesto. Culpa a Roptof. ¿Cómo lo podemos culpar? ¿Y qué hacemos reales? A ver, por tu cuenta, yo soy real. Ok, es que... Sí, un verdadero dolor en él. Tratamos esto porque no tienes una tienda. ¿Tienes una tienda? Echa demasiado, rápido, a Chopper. No tienes un Chop. ¿Qué decías? La segunda historia es que me perdí. Que no te decía hace cuánto tiempo existía. Ni qué sería que el Chopper tenía a estas expresiones, pero... ¿Puedes detenerte? No, no he cuidado, lo siento. Deja de tocar. Sí, lo voy a hacer lentamente a algún punto. Se va advirtiendo. Lo que va advirtiendo es que, cariño, no veo que nada mal lo esté pasando. Es mejor que unas cosas sean dejadas solas. O no, no, otra vez. Deja de tocar, cariño, que estará bien. Es mejor que deje de hacer eso. Me siento extraño. Y acá vas y... Te atreves a tocar a un dios. Solgurrot. Vas a ver 20 de tus acciones aquí hoy. Tengo grandes planes para ti. Ahí se ve 99. Ahora, esfúmate. Se ha hecho Keeper. Lo siento. Me quedé dormido la otra vez. ¿Me he pedido algo? Ah, sí, yo aquí dejé un paquete para ti. ¿Quién es Solgurrot? Me necesito checar esta cosa. Eh, nice. Tengo esas orgullosas. Son este tipo de memes, supongo. ¿Por qué quiere que descargue Stereo Madness? Ah, no. Es por el desierto de sonido, seguro. Ok. Me voy a arrepentir de hacer este video, ¿verdad? ¿Y quién me deja descargar a todos assets? Sí, me voy a arrepentir de hacer este video bastante. Ah. Si quiere que se supone que llegue algo. ¿Va a ser todo Stereo Madness así? Ah, por supuesto. Me lo cambia a esas cosas que se llamaba esta canción. Y que no me acuerdo. ¿Cuál era eso? ¿A Aerodynamics? ¿O no, sí? Ah, me gusta mucho hacerte. Ah. Ok, no esperas que me botes igual tan nivel. Pero, ok. ¿Ese prometió para accionar menos? Feet. ¿Feet? No sé que estoy jugando en este momento. No sé que estoy jugando. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es lo por omitash? No sé por qué espero algo distinto. ¿Qué? Otro mente es nice. Ok, esto es ciertamente un nivel. Esto es innegablemente un nivel. Nadie puede decir que esto no es una creación de la humanidad. ¿Por qué salté? No es por lo que esto sea muy distinto. También lo falló un asset en descargar. Ok, este parece un poco más normal. ¿Para qué hablas? No me acuerdo. No me acuerdo si el refrán se siente como para hacer así que sigue después de esta parte. Ok, adiós. ¿Cómo siquiera nació este meme? ¿Qué fue que no era un audio de Spider-Linda Hot que motivaba a la gente a hacer este tipo de...? Oh, amo esta canción. La primera vez que la escucho, pero me encanta. Ah, sabía que eres de luna, no... Mmm, gato. Ok. Dime si este ha sido un nivel fenuino, pero no. Ok. No tengo ni idea de por qué me estoy poniendo a través de esto. No tengo ni idea de cuál es el punto de todo esto. No entiendo esto. Aparte tengo 19 años. ¿Por qué ya estoy en el punto en el cual no entiendo este tipo de cosas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Y aquí ya puedo saltar? ¿Lo puedo decir en el punto en el cual? Esto es aún mejor. ¿Esperas que mide un salto de 3? ¿Con este efecto? Ah, no. Lo empiezo antes. Ok. Gracias supongo. ¿Cómo caí bien? Aquí ya podía ver bien para medir esto. ¿Pero ok? ¿Por qué la humanidad ha llegado a esto? Sería muy tarde para recomendar la adición de un octavo pecado capital o algo así. Ya. Déjame diría. Lo voy a poner ridículamente rápido cuando usted se queda pua, ¿verdad? Ah, no. Lo vas a convertir en 3. Lo mismo me lo estoy preguntando. ¿Cómo? Ah, no. Sí, ya lo he visto en Twitter. Ok, creo que estoy perdiendo la caja. No lo juego suficiente Electrodynamics como para poder jugarlo así. Ah, pero mi suerte no es Electrodynamics ni siquiera. Ok. Ah, por supuesto que esta canción. Me recuerdo que el tiempo sea 2.0. La fucking canción de 29. Nice. Ok. Ah! Ok, suficiente. No voy a estudiar más de estas cosas, el cuerno. He oído de un nivel llamado Dastardly, pero no lo he jugado, ni lo he visto, ni me lo he spoileado, ni nada. Aquí está Dastardly. Lo único en esto que me entiendo, esto había sido Tendencia. Hasta lo entiendo, este fue el primer nivel rated en A2.2. Oh, genial, ok. Bueno, es un Insane de 8. No sé qué me hace pensar que lo puedo completar, pero lo intento. Oh, no me acostumbro a las orbes de Spiders. Me descolocan por completo los chakras. Ok, me gusta en el momento mucho, como estoy diciendo esto. Ok, después me volví por la coña en mi propio tiempo. Oh, no sé qué me hace pensar en el momento más profundo. Necesitamos aquí más profundo. Oh, me encanta esto. Oh, la primera vez que interactúo también con la orbe portal, creo. Ok, esto es genial. Detrás de la... No puedo leer y actuar de la vez, lo siento. No puedo leer y actuar de la vez, lo siento. Oh, me acabo de cuenta que dice Sumi y te manda hacia atrás, me encanta. Ok, si, quizás sería más sabio practicar esto. Ok. Wow, wow, wow. Ah, un secreto yo río o solo me desvíe demasiado? Ok, solo por los roles, a ver si puedo hacerlo por arriba. El Zincopter me está... Wow, 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 wow. Y esta próxima, ¿qué? Ok, el Zincopter aún es complicadísimo de controlar. Oh, oh, para eso, ok. Ok, quizás tengo que completar este tiempo en mi cuenta después. Mineral habilidad no lo estoy diciendo como para completar esto. A menos creo que ya están las tres coños, por cierto. Pero si no me voy a morir allí después de hacer todo lo demás, ¿no? Así. Ah, por último me metes un... Iba a decir Deathlock, no, es lo que es mucho más serioso que esto. Oh, no, una parte doble. No solo una parte doble, es una parte doble vertical. No puedo hacerme esto. ¿De cuál aspecto que dije? ¿Pero se pasa a mí esto por mi cuenta? Sí, que también me lo pasé por mi cuenta, que es el final. Porque hay una parte doble al final. Bye. Ah, no morí ahí suficientemente, pero llega la parte deadlock, o no, esto es solo Blast Processing con velocidad más alta, de hecho no es deadlock, o no, esta es la parte imposible, rompí el nivel, ok, es imposible porque rompí el nivel, ok, esto no es una etapa que cuenta más adelante, pero pedazo a nivel también. Habéis visto que Colón ha subido un nivel hace poco, acá está, SuperGemeHunt64, a ver, quiero ver cómo es esto, Neurons Loading, va a similar como si fuese el estilo de, ah, tiene que adaptar para, o sí, va a similar como si fuese el estilo de un joven Neurons similar, Authentic Filter on and the filter off, lo voy a dejar encendido, ok. Oh, lo del, porque había visto que fue un video que tenía el registre Hypercam 2 arriba, esa es parte del nivel, ok, y también está simulando el estilo de un juego Flash de Mario, del Neurons, por supuesto que sí. Con esto entiendo, no he esperado menos un nivel de Colón, literalmente puedo recrear el Hecking estilo del Rhythm Doctor, me parece que se llama el juego, así que no esperaba algún hecho, no. Un momento como literalmente sí se siente, como uno de esos juegos Flash de Mario superantiguos, ok, nice, easy, perfecto. Oh, con cierras ahora, ok, perfecto, ok, nice, oh, y cambio, simulemos que onda pasa, por favor, el cambio de escenario con el cambio de música, que en un caso lo más mínimo también es muy de juego de Mario Flash. Es extraño bastante juego los juegos Flash, ok, 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 nada, solo regresar otra vez. Perfecto. Oh, me prometo si habrán Speedruns de esto, ya que haya Speedruns de esto, yo no voy a ser quien consiga, intente siquiera conseguirlos, no gracias. Ok, ahora sí. Ok, perfecto. ¿Cuántos niveles siquiera has creado con todo esto? ¿Y cómo es lo tan rápido? Si el 2.2 se agarra hace menos de dos semanas, ok. Ok, nivel 10. Este tiene toda la vibra de ser o el nivel final de esta zona o el nivel final final. Apuesto a que el nivel final de esta zona nomás. Ok, aparece el protajonado, por favor. Perfecto. Ok, este lado... Por supuesto que tocarlo de los lados también le puede hacer daño. Ok, perfecto. Oye, ¿what? Oh, oh, ya veo. Ok, nice, fue muy listo. Oh, el hostaje de Super Mario 64. Ok, si no es un semi-sorio, pues ciertamente no le tiene la flama, así que cuidado con eso. Oh, pensé que solo iba a ser eso, que se mueva la plataforma más hacia la derecha, pero eso es mejor. Por supuesto. Porque siento que acá podría haber un boss al final. Siento que esto podría estar haciendo el build-up para un boss. Contra algún Bowser. ¿Ah? Ah, quiere que vuelva. Ok, estaba pensando. ¿Cómo quiere que me escabúe entre esas cosas ahí? No, acá tengo que hacer descender la lava. No, acá tengo que hacer descender la lava. Plataforma. Estuvo muy cerca. Uh. Este tiene que ser mi favorito a este momento. Casi el mismo que el anterior, pero ahora tienes mucho más de paciente que sale la flama y ente que pueda hacer esto. Estaba siendo tan bien. Ok, perfecto. Nice. Ok, tenía vibra que si iba a hacer el final, pero no. Solo era uno particularmente largo. Ok, no tengo parado con ello tampoco. Ok, este regreso si va a ser algo complicado. Ok, el regreso si va muy complicado, pero interesante. Oh, ok, seguro. Ok, ¿ahora qué? ¿Quieres probar la plataforma? ¿Qué tan cerca me puedo acercar al láser? Lo que necesito es saber en qué parte puedo saltar y en cuáles no. Entonces, por seguridad. Ok. Ok, yo creo que... Tengo 205. Bueno, me excedí un poco con el tiempo, pero no, gracias. No planeo hacer speedrun. Con la dificultad de uno de estos. Ok, yo he sido divertidísimo. Me ha encantado eso. Quiero ver qué otros niveles han estado saliendo que sean así, feature o épico que en general. Modo 4 tercios. Modo 4 tercios. Oh. Esto se siente como algo que verían celeste. Esto por el efecto me lanza, sumo. Ah, no, ok. Me tengo que poner acá, que sí, me tenía que poner ahí, ok. Oh, me encanta esto. ¿Cómo te lo estás col... Ah, pensé que me iba a explotar, ok. Oh, ok. Para setear, no, es un poco difícil. No, parece que es un porté de teleport, no, porté de gravedad, ok, nice. Me va encantando esto. Lo que la... 2.2 salió... Ok, eso se suponía que exponerais igual, o es porque me estrellé con todo el lado de esto. Oh, nice. El 2.2 salió y la gente instantáneamente empezó a crear... Las mejores ideas de la humanidad, aparentemente. Ok, nice. Ahora, ¿dónde? Ok, mi culpa, mi culpa. Hay un teni mal. El 3.2 salió. Perfecto. Casi. ¿Esto qué es? 5-5 Blitz por Coin Oh, los Blitz en lo que te da las maneras Pero como conseguí siquiera lo anterior Me veo otro más, Across Skylights Epilepsy Warning Disable Custom Object, Disable Glitch and Flash, Disable Background Nada, quiero jugarlo así nomás Tengo datos de efectos glitch realmente Ok Ah, es un escalero, ok, nice No, es una Dash Orb, ok Ah, eso no era una pared Lo que vi con la pared no era una pared, esto Wait, ahí Ha habido otra cosa Oh, wait, pero para qué quería estar anti, ¿verdad? Porque veo que hay púas en el techo de ahí Ah, Coin, nice, ok 10 segundos 10 segundos para hacer el que? Ah Ah, Retry Ah, es una maniada, ok Me gusta mucho la música, por cierto A pesar de que tengo una estética low click creepy diría Oh no, ahora tengo una estética calmante Me encanta 5 segundos, ¿para qué? No sé si te lo bloqueas si es que no son los 5 segundos, ok Y si lo anterior era lo mismo Ok Acá, ¿dónde quieres que vaya? Ah, ok Tienes que lo haya invertido, para entender Si esto es modo invertido Ok ¿Otro es modo invertido? Ahora Si Agarra izquierda Ah, gracias por la indicación Ok, de vuelta el cubo 1 de 7 1 de 7, ¿qué? Solip Solip Sism Por ahí ya que atrapé 2 coin Morí después de atrapar al segundo antes de sientas Jack, bueno, así Creo que una más para el final no estaría mal Oh, desde el inicio ya está súper interesantísimo Y se ve el starting animation Nah, me encanta starting animation Ahora ahí Está lista para un poco de cosas de dungeon Este nivel es largo Pero tiene muchos esquilos divertidos y retos Pero por ahora Si, no sé si es de aquí Duele cuando hablo Es irritante El reto debería aproximadamente incrementar el límite de caracteres Si Ok, un momento para algunas historias No necesito a otro lado de una habitación con mentirador No como que era increíble X-Cray-Torlax-Fans ¿Qué significa eso? Pero un fan Dementirador Como este es el dato de ella Cuando usaba mi pupper Mi parte superior de mi cuerpo para seguir Y vale la pena Después caí Una trampa snicky Pero había Algo inesperado Me lo hice antes en un libro secreto En la pared con lo que me topé Fue como cuando Droptop no podía agregar box Y ahí había Algo realmente con Si Son historias correctos Dica el amarillo Meten 4 veces Y uno después del otro 11 veces Ok, ahora vamos Ok, juego ahora Ok Yo No sé qué ¿Qué tal si Pasa a jugar? Quiero ver si tiene demasiado Lo siento Oh ¿Qué hay arriba que acabo de explotar? Ok Un cristal de dash doble Del celeste Gracias supongo Ok Ok Hay algún checkpoint cerca Que no quiero tener que Hacer todo el día Otra vez Por segunda vez En esto Bueno, no tengo que Pero saben que lo voy a hacer igual Si es que Muero antes de un checkpoint Nada bien Quiero decir 10% del nivel Es algo 2.2 es genial Debo ir roto ¿Cuántas historias? ¿Está lista? No De meta Con la parte de pie No va a ser cool De hecho Intenta meter esto con eso Soy Nintendo por favor No puedo moverme En estos momentos ¿No vemos? ¿Qué juego? Ah Es no como Oh nice Es no como la voz De Glados de portal Bueno Creo que es Glados Nunca jugué de portal Lamenté ¿Qué? ¿Qué? No puedo distinguir Cual de los dos Se refiere así O a Púrpura Fuxia Se refiere al Fuxia Ok Voy amando mucho Este nivel Había dicho No Que cuando salga 2.2 La gente Iba a crear Otros juegos Directamente Me gusta como El jugo El robot Se pone de color rojo Cuando te parecen Esa cosa Lo que no había notado En Dash Es que eso es un efecto Que en una parte De nivel Tu jugo Se ve medio Color ¿Cómo se llama? Si queda Teal En español No sé Cómo se llama Realmente Ok Vuelvo hasta ahí ¿Asumo? Ah Ahí cayó la última Que me di cuenta Que habían caído 12 a 3 jugas Ah Genial Explorése el piso Muchas gracias La 2 Ok ¿Movente de historias? Wow No es para Que llegase de aquí Esta es como Bastante lejos De nivel Luego que estoy usando Ok El siguiente parte No es fácil Voy a tener que conectarte Y también intentar No Ya sabes Morir Porque Soy Entencional Tendría aquí Acaso Ok No quiero eso Así que Vamos Oye Te Ah Este era por un día De plataforma Ok Eso es muy creativo Pensé que Era para hacer caer De plataforma Se me ha quedado No Verde es el Techpoint Ok Otro Techpoint Gracias ¿Qué son las líneas verdes? Ah Voy a activar esto Ok Y las líneas rojas Uy What ¿Por qué se me tocó Y no me hizo daño Al principio? Oye Quizás que me conviene No tocar Ninguna de las líneas Vamos Muévete Se va a pasar la plataforma Muévete Ya se probé Y esa es la plataforma Eso fue demasiado Despacio Acabo de romper La música De nivel Ok A ver si podemos No morir Dejame de estupidez Por favor Oh no ¿Qué es esto? Ah Ni tan mal De hecho Casi no veo El freezer Que está ahí Ok Gracias por no Dejame caer a tres de piso Que pensé que me iba a caer Por un momento Solo vi dos de cuatro Ah Genial Ok Gracias No pongas check point Antes de eso Por supuesto Ok Ahora sí Check point Please Quería leer el diálogo Puedo atrapar las monedas Pero ok Ah ¿Será el final igual? Ok Me perdió un diálogo Y una moneda Ok Eso da bastante La jugabilidad Ahora sí La dualidad De la gente De la comunidad De verdad Es ciertamente Algo Me perdió un diálogo